Vamos a estar contando de qué manera se van a festejar los 110 años del Teatro Oficial Juan de Vera que fue inaugurado en el 1913 y que marca de alguna manera toda la tradición cultural de la ciudad y de la región. Nosotros vamos a estar presentando el día 24 de la noche la ópera Verdi, que es la ópera con la que se inauguró el teatro y en minutos más la directora y el director de artes escénicas van a estar contando de qué se trata. Lo vamos a hacer en el Calinatas de Vera y estará con participación de público de manera libre y gratuita. Se habla de una puesta en escena que va a ser imponente, ¿no? ¿Cómo requiere esta celebración? Exactamente, es una puesta interesantísima, imponente y sobre todo, bueno, es corriente, se caracteriza por tener un público que disfruta, que le gusta la ópera y vamos a tener la posibilidad de hacerlo. ¿El elenco de la obra es provincial? Tiene invitados de corrientes, de resistencia, invitados de otro lado también, pero va a ser una gran puesta en escena en la que, bueno, vamos a poder disfrutar esta ópera de Verdi.